Esta es la revancha Flaco, toma 3 Flaco, jugando Donkey Kong, toma 3 Ya le ha pasado dos veces que ha llegado al último golpe con el Contra el jefe final de Donkey Kong Country 1 Y el jefe ha dado un concepto Si Ah, mira que cagoso No, esta perdido Esta vida Más se ha perdido en la guerra Ni una huevo Se pierde huevo Y acá tenemos a Onur comiendo una tur Está agarrando la vibra, Flaco Flaco quiere salvar esa guitarra Que ahora es más concentrado Oh 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 Oh